¡Gracias! ¡Eso es matar! ¡Eso es matar! Todo despejado. Deben tener a Griggs en una de esas casas. Hay un punto de entrada a través de la puerta del sótano. Desde allí iremos habitación por habitación. No hagáis ruido. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No! No hagas ruido. Griggs no está aquí. Regrupaos conmigo a escaleras abajo. Recibido. Aguantadlo a la siguiente casa. No hagáis ruido. ¿Dónde están los demás? Parece que es aquí. Preparados para entrar. ¡Ya, ya, ya! Todo despejado. Soap, suelta a Griggs. ¡Muévete! Ya era maldita hora. Estaba empezando a pensar que me ibas a dejar atrás. Eso fue lo primero que pensé. Helicópteros enemigos. Necesitamos eliminar esa torre para que los equipos avanzados puedan abrir una brecha en el perímetro electricado. ¡Muévete! Vale, equipo uno. Tenemos a Griggs y vamos a salir del edificio dos. Conoce, si quieres, conoce, por el perímetro. Esperando a que cortéis la electricidad. ¡Cambio! Charlie 6, la torre ha caído y ya no hay electricidad. 20 segundos. Recibido. Abrimos brecha en el perímetro. Estar a la espera. Energía secundaria en 10 segundos. A la espera. 5 segundos. Vale, hemos pasado. Grado 6, os esperaremos en el punto de reunión. Corto. Recibido, equipo dos. Estamos en camino. Corto. ¡Abrid esa verja! ¡Muévete! 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 ¡Una buena! ¡Gaz! ¡Coge a Saúl y al resto y explora la base! Griggs y yo buscaremos una ruta alternativa. Contacto al oeste de nuestra posición. ¡Gracias! ¡Franco abatido! ¡Fumbre abatido! ¡Inimidos a este! ¡Objetivo eliminado! ¡Bramo 6, equipo 2 de francotiradores! ¡Estamos llegando desde la línea de árboles al sur! ¡No disparéis! Es uno de los equipos de francotiradores norteamericanos. ¡Me alegro de ver que lo habís sagrado! ¡Es mi amigo! ¡Gracias! ¡Bramo 6, nuestros agentes los están siguiendo! Menta a su equipo dentro de la instalación y retome el centro de control de lanzamiento Estamos intentando conseguir los códigos de cancelación de los rusos en este mismo momento ¡Corto! ¡De acuerdo!